¿Qué tal gente? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer una mirada un poco más macro del abuso psicopático, narcisista. Más macro en el sentido de vamos a tener una mirada, voy a tratar de transmitir una mirada más social de la situación, de la situación actual. En el contexto de estructuras de poder, este tipo de personas son las que viven con hambre de poder. Y al mismo tiempo son lo suficientemente delirantes como para querer tomar el poder e insistir en tenerlo, en detentarlo. Y esto en sí mismo es un elemento criminal que ellos tienen. Y la combinación de maquiavelismo, sadismo y narcisismo hace las cosas aún más difíciles y más peligrosas. Se cree que este tipo de gente no tiene ética, y sí que la tienen, solo que no es la que tienen las personas normales, regulares. Ellos creen en algo, pero cuando te acercás a ver qué es lo que ellos creen realmente, te da pánico, miedo, terror, horror. Intentan convertir en bueno lo que está absolutamente mal. Hace poco fue el fuero de Davos. Y ahí estaba Larry Fink, el CEO este de BlackRock, dueño de casi todo el mundo. Este acumulador de bananas dijo que el paradigma del crecimiento demográfico negativo va a ir acompañado de los problemas sociales que se tendrán al sustituir a los humanos por máquinas. Esto va a ser mucho más fácil en aquellos países que tengan una población en declive. Bien malthusiano su pensamiento. Y digo acumulador de bananas. ¿Por qué? Porque si un mono pudiese acumular más banana de lo que puede consumir en toda su vida, seguramente será objeto de estudio. Pero sin embargo, este tipo de sujetos, súper millonarios y con absoluto poder sobre el mundo, sobre todos nosotros, se los venera. Son glorificados, son santificados, son alabados. Mientras están excluyendo y generando hambre en gran parte de la población. Hambre y muerte. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué creamos estos falsos dioses, estos falsos ídolos? Volviendo a la estructura social. Vivimos en una sociedad en donde los normales no están a cargo. Cuando hay algún gobernante normalito, digamos, que desafía a esa lógica del capital, enseguida los medios de comunicación comienzan con la campaña de difamación. Los medios de comunicación y sus periodistas operan como los voladores pagados por el capital que a conciencia esparcen la difamación, la fake news. Esta es la lógica individualista. No me importa que con los votos que consiga, los malos van a ir a destruir a generaciones enteras. Solo importa que con ese capital a mí me paguen lo suficiente. Me importa a mí, persona, mi quinta, salvarme, comprarme un departamento en Miami. Desde allá, desde allí, sacarme fotos ostentando mi vida de glamour, de consumo, en las redes sociales. ¿Cómo vivo como un duque, resfregándole en la cara a los pobres? Que ellos, si son pobres, es porque se lo merecen. Porque yo me esforcé demasiado. Y vos sos pobre porque te esmerás poco. ¿No son acaso este tipo de introyectos, este tipo de creencias que meten en la cabeza los narcisistas en el ámbito de la pareja? Hoy saquemos un poquito a la pareja de la cabeza y miremos más este problema más en lo macro. No tanto en lo micro. En el seno de la familia, en el seno de la pareja. Porque en definitiva, él o ella, y vos, lo mismo, todos somos mero capital humano. Algunos más sensuales y deseables, otros solamente meros. Pero todos desechables al final del cuento. A medida que la población ha ido avanzando, por supuesto que ha ido avanzando más en el narcisismo y la psicopatía. ¿Cuántos? ¿1 o 2%? Sobre la población mundial, ¿cuántos somos en el mundo? ¿8 o 8 mil millones de habitantes? Bueno, ¿cuánto da esta cuenta? 80 millones. 80 millones de psicópatas y narcisistas en el mundo. Psicópatas, nada más. Serían 2 argentinas. 2 argentinas. Imaginate. ¿40 millones de habitantes tiene Argentina? Bueno, sería 80 millones, serían 2 argentinas. Podríamos llenar un país entero con todos ellos. Y más aumenta la población, más se desarrolla la tecnología. Ahora nos encontramos con IA en el WhatsApp, en todos lados. Y hasta ahora la única IA que conocíamos era el insomnio y la ansiedad. Y sobre todo cuando uno está atrasado en el trabajo. ¿Y por qué llegan a la cima los narcisistas y los psicópatas? Y no la gente normal, simple, porque no hay resistencia. Con estas grandes campañas de difamación que arman los medios de comunicación, difícilmente el bueno quiere estar a cargo. El que se atreve debe ser muy valiente. ¿O acaso vos querés estar a cargo? Cualquier persona neurotípica evalúa los riesgos. ¿Por qué? Porque cuanto más alto se llegue a la cima, más fuerte va a ser el golpe si te llegas a caer. Entonces cualquier persona normal va a evaluar estos riesgos. En cambio un psicópata no. Tiene el poder y no le importa. Más consecuencias. Pero, ¿cómo sabemos? ¿Cómo podemos saber que quienes rigen el mundo son personas normales o patológicas? La respuesta es simple. En los tiempos que corren difícilmente una persona normal quiera estar a cargo. Quiera tener el poder. ¿Todos son malos? ¿Estás diciendo Carolina? No, por supuesto que no. No creo que todos sean malos. No es cuestión de maldad. Es cuestión de aguante. Incluso un aguante que para que sea en función de hacer el bien hacia los demás, así sea un presidente, debe tener unas espaldas bastante anchas para soportar todo lo que se le venga. O sea, toda la campaña de difamación que se le venga. ¿Por parte de quién? De los controladores del capital. Los que controlan el capital son los que controlan los medios de comunicación. Y los medios de comunicación son los que nos lavan el cerebro, los que nos lavan la mente en este enjambre que han creado. Y te venden terribles tiranos, te venden la libertad. Y los incrédulos se creen que libertad, ¡ay, ahora voy a poder hacer lo que yo quiera! ¿Qué antes no podías? ¿Acaso? Se creen que libertad es libertinaje, confunden todo. No hay ni siquiera una buena composición del lenguaje de lo que quiere decir libertad, de lo que implica libertad. La libertad siempre termina donde empiezan los derechos del otro. Y estas personas se creen que libertad, estas ansias de libertad, es justamente lo que tiene el psicópata que quiere todo, de todo el mundo. Y tomar de todo el mundo sin límite alguno, que no haya barrera, que no haya no, que no haya obstáculo alguno, que no haya derecho de otras personas. Por eso odia la ley, odia la norma, odia la regla. Y el narcisista también, es un explotador. Entonces, son personas que no tienen límites. Por eso aman y comulgan y conectan con esta palabra libertad. ¿La libertad de quién? La de ellos. No la de nosotros, la de ellos. Y hablamos de democracia. ¿Qué cara dureza hablar de democracia en estos tiempos? ¿Qué democracia vamos a tener con una población ignorante, enferma, vulnerable y totalmente manipulable? No solamente hay pandemia de narcisistas y psicópatas, sino también de personas codependientes, con este tipo de rasgos. Gente ingenua, gente crédula, impresionable, y con falta de voluntad absoluta de abrir la mente a través del conocimiento genuino. Hay poco sentido crítico, con argumentos, con argumentos sólidos. No desde, a mí me parece, desde yo creo, no, desde mi visión, no, pará, ¿tu visión tiene algún fundamento científico? Hoy en día, cualquiera opina sin saber, sin tomarse el tiempo de haber leído ni siquiera el prólogo de un libro. ¿El conocimiento popular termina siendo superior? ¿Está más jerarquizado que el conocimiento científico? ¿Esto? ¿Qué es esto? ¿Joda? ¿En serio? ¿En serio estamos en esta sociedad? ¿De verdad estamos en esta sociedad? Y si encima este, desconocimiento, le agregamos la falta de retraso de la gratificación, en esta posmodernidad líquida, en esta modernidad líquida, en donde nadie invierte el tiempo suficiente para que el saber se vaya acumulando progresivamente. ¿Cómo no vas a estar en una sociedad de gente manipulable? ¿Cómo no vamos a estar todos metidos, insertos en esto? Y encima nos preguntamos, ¿cómo llegamos acá? ¿Cómo? Con traumas, con abandono, con falta de educación, y si no tenés abandono, y si no tenés traumas de la infancia, si tenés una buena educación y conciencia crítica, basado en un saber científico, sufrís igual. Y tal vez peor que el que no tiene toda esta conciencia crítica y todo este saber. ¿Por qué? Porque la ignorancia de los manipulables es tan grande y viene siendo trabajada minuciosamente hace muchas décadas incluso atrás, y no por políticos, sino porque nos sostienen estas campañas, las campañas que le pagan a los políticos. Y los patrocinan, que son quienes trabajan para que la población no conozca de historia, que no se sepa de filosofía, que no se te ocurra enseñar la alegoria de la caverna. ¡Cállate! No abras mentes. Manténelos la niebla mental a todo el mundo. Dejalos ahí. Es mejor. Es más manipulable. Yo, como dueño capitalista, puedo controlar mejor el mundo de esta manera. Encima, cuando alguien se dedica a enseñar, te silencian. Te tildan como adoctrinador. ¿No es esto acaso el castigo punitivo que ejerce el narcisista para que te conformes a la visión que él o ella tiene de vos? Y en este caso, en este contexto de lo que estamos hablando, esta imagen justamente tiene que ver con que vos te conformes a ser mero capital humano. Trabajá para que no le falte nada a tus hijos mientras les faltas vos. Creá ansiedad de abandono en ellos. Y créate culpa a vos internamente por no compartir el suficiente tiempo con ellos. Compensá narcisísticamente esta ausencia física con cosas materiales. Así alimentá rasgos narcisistas en ellos y en vos. Creá vacíos. Creá vacíos en tus hijos. Así tus hijos son buenos consumidores el día de mañana cuando crezcan. Se llenan el alma con zapatos, carteras, cosas materiales. Si alguien no te hace feliz 24-7, sácalo de tu vida. No sirve. Who is next? Que venga otro. Otro. Capital humano también. Otro que deba satisfacer tus necesidades de diversión. Venga otro. Otra. Ay, no hay nadie que sirva. No hay hombres que sirvan. No hay mujeres que sirvan. Servir. ¿Por qué te tiene que servir el otro? ¿Acaso seguimos en la era de la esclavitud? ¿Que alguien tiene que estar a tus servicios? Pensé que esta época había terminado la antigüedad. Me equivoqué. Ya nadie piensa en construir relaciones con vínculos significativos. Si se termina la pasión, ah, entonces ya no hay amor. Pasión, amor, pasión, amor. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Cuando se termina la pasión es cuando empieza el amor real. Capaz que no tengas capacidad de intimidad, de compromiso. Que eso es otra cosa. Que eso es un problema salud mental, individual de esa persona. Porque la gente normal, cuando se termina la pasión, sigue en pareja. Y empieza el amor verdadero. Si el negocio no crece en tres días o en tres meses, bueno, lo cierro. Listo, no sirve. Nadie se detiene en mirar, observar esa panadería de barrio como subsiste hace 30 años. Cómo se levantó, cómo se construyó, qué esfuerzo hicieron esas personas para sostenerla. Ya nadie toma, se toma el tiempo de construir algo que sea significativo. Todo es efímero. Si no se da rápido, entonces no sirve. ¿Podemos arreglar esto? Soy pesimista, no creo. Esto está enfermo realmente. Así como un niño necesita de un ambiente sano para desarrollar todos sus talentos y potencialidades. Necesita de un ambiente que le sea favorable. Lo mismo le sucede a la sociedad. Si el medio es saludable, la sociedad será sana. De lo contrario va a enfermar. Si el sistema actual no colapsa, no va a surgir nada nuevo. Y cuando colapse va a ser revolucionario. Y va a haber muerte también. No sé si es igual o peor de las que ya estamos padeciendo con este mismo sistema. El ser humano se puede adaptar a casi todo. A casi todo. Se puede adaptar al frío. Se puede adaptar a vivir en el calor. Se puede adaptar a la humillación. Se puede adaptar a ser manipulado. Se puede adaptar a no recibir educación. Se puede adaptar a no tener sentido crítico. Solamente no se puede adaptar si se le pone en riesgo su propia existencia. Ahí sí va a haber una reacción. Y esa reacción no se va a poder frenar. Quiero concluir con una reflexión de Rage Fromm. Me parece que es asombrosa de su parte. Que dice lo siguiente. Los déspotas y los camarillas dominantes pueden subyugar y explotar a sus prójimos. Pero no pueden impedir sus reacciones contra ese trato inhumano. Sus súbditos se hacen medrosos, desconfiados, retraídos. Y si no es por causas exteriores, esos sistemas caen en determinado momento. Porque el miedo, la desconfianza y el retraimiento acaban por incapacitar a la mayoría para actuar eficaz e inteligentemente. Naciones enteras o sectores sociales de ellas pueden ser subyugados por mucho tiempo. Pero reaccionan. Reaccionan con apatía o con falta de inteligencia, iniciativa y destreza. Que gradualmente van siendo incapaces de ejecutar las funciones útiles para sus dominadores. O reaccionan acumulando odio y ansia destructora capaces de acabar con ellos mismos, con los dominadores y con su régimen. Además, su reacción puede crear tal independencia y ansia de libertad que de sus impulsos creadores nace una mejor sociedad. Si te gustó este video, dale like, comenta, suscríbete. Damas y caballeros, gracias por escuchar. Nos vemos en los próximos videos. Hasta luego. Bye, bye.